muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien vamos a continuar con los siguientes días de plantas contra zombies 2 de la misión épica machacados en el pantano del jurásico vamos con el día 9 día 9 día 8 vamos creo que es el día 8 vamos con estas plantitas y vamos a poner para no se puede colocar esto así que vamos con estas plantitas vamos a ver ellos preparados vistos a plantar creo que era el día 8 día 9 no nos recuerdo misión épica machacados en el pantalón del jurásico día x porque bueno no lo sé todavía quería era y vamos ahí están los raptos el primero bien va a ser este el objetivo del nivel no lo alcancé a leer muy bien así que bueno es medio problemático vamos a vamos a darle y vamos con esto vamos con esto bien que explote no vamos con esto bien vamos con esto bien vamos con esto bien vamos a hacer si viene solamente ese o si vienen más terodáctilos o si vamos con esto vamos con esto o si bueno es el mismo terodáctilo o si viene bueno ahora resulta que viene este vamos a darle con todo bien vamos a Vamos a... Con esto Vamos, vamos Vamos con esto Vamos con esto Genial Por el momento Bueno, esperemos un segundo Vamos a Quitar a este Tendrían que estar volando, ¿no? Pero bueno, vamos Vamos a seguir plantando Nuestras plantitas mamalicinas Aunque necesitaría más Más por acá Más por acá Bien, vamos a seguir plantando Nuestras plantitas mamalicinas Bien Aquí nos vemos Vamos con esto Necesitamos Vamos a fertilizar a este Tendrían que estar bien genial Wow, es un cliente Genial Vamos con el cliente Vamos con esto Vamos con esto Bueno, me equivoqué Tendría que haber plantado A una plantita mamalicina Pero bueno, el terodotilo este es muy molesto Miren lo que hice Vamos con esto Veamos dónde viene Bueno, no le hicimos nada No le hicimos nada Vamos con esto Genial Vamos con esto Genial Vamos con esto Vamos con esto Esto un poco Vamos con esto Vamos con la puja Y esto va a decir Exactamente Otra vez, otra vez, otra vez No, por favor Estupendo Vamos con esto Bueno, estupendo Vamos con esto Vamos con esto Vamos con este Vamos con esto